Maldecirás No me olvidarás tan fácilmente yo lo sé Porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás tan fácilmente ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarme con alguien más No podrás Desde hoy seré la palabra prohibida que tal vez Nunca más la diga pero sé que me recordarás cada día Querrás subir y no podrás hacerlo porque en fin Me llevarás muy dentro porque fui Y seré tu gran amor por mucho tiempo No me olvidarás tan fácilmente yo lo sé Porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás tan fácilmente ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarme con alguien más No podrás No me olvidarás No me olvidarás porque llevas en tu pecho la alegría de tanto hablar No me olvidarás No me olvidarás Y aunque quieras reemplazarme No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás No será tan fácilmente No me olvidarás El poder arrancar aquellos momentos ardientes No me olvidarás Me tienes que recordar No me olvidarás Sea por bien o sea por mal No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás No soy tu bello despertar No me olvidarás Soy el que te hace vibrar ¡intensamente! Pero que mira que no No me olvidarás No podrás olvidarte No me olvidarás No me olvidarás Te vivirás en mí No, no olvidarás Estarán en tus pensamientos aquellos dulces momentos Cuando me abrazabas, cuando me besabas Y el susurro, si la mento de la locura de amor No, no olvidarás Y seré tu gran amor ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? Yo lo sé, porque mis besos, mis caricias Aún arden en tu piel No, no olvidarás tan fácilmente